Buenas noches, hoy nos abrió en la puerta de su casa el señor Tata Moya. Buenas noches y bienvenido Tata. ¿Cuánto tiempo hace que canta? Y yo hace 51 años, a los 14, digamos a los 14 me subí arriba de un escenario que fue en el Estorado Español. Teniendo 14 años, que ahí empecé a sentir la música como yo la quería. En el alma que la llevo hasta el día de hoy y mañana. Pero muy bien, no, no, así que 50 años, así que estoy cantando. Tu beso, te conocen muchísimos cantores, amigos, gracias a Dios. Yo la primera gira, como quien dice, gira, digamos, salir de mi pueblo, fue con Walter Mosegui, que también es el padrino de Abel Pinto. Fuimos, me acuerdo, a Bonifacio, a una cancha de paleta y un bar, ahí y ahí, fuimos con Walter en un auto. Y bueno, así me inicié y después empecé a andar cantando como era peruano antes, que éramos tres mil y pico de habitantes. Yo siempre con mi padre, ayudándome, por supuesto, porque yo era chico, ayudándome, acompañándome. Y bueno, empecé a cantar así, a cantar, a cantar en todo lugar, el bar, el boliche, el casa de familia. Y después tuve la suerte también, lo hago medio breve porque mi historia es larga, tuve la suerte también de... Bueno, voy a hacer un recordatorio a muchachos que nos vinieron conmigo a la vida, cantando, cantando. Este, Manuel Galé, el mono que le decíamos, el gurila Pérez que le decíamos, este, de acá el piruvano que fueron conmigo fabulosos, los hermanos Arana, cantando en Azul, en la radio por acá por la zona, en la televisión también, en Tranquilado, ¿qué? Después tuve la suerte de ir a Comodoro Rivadavia, y ahí en Comodoro Rivadavia conocí a Jorge Cafrúne, en el Teatro San Martín, en la Avenida San Martín, subiendo, digamos. Y este, tuve la suerte también de cantar con él, o sea, canté yo antes, pero lógicamente cantó él. También tuve la suerte un 12 de octubre del año 66, que es un 12 de octubre de mi cumpleaños, nunca me voy a olvidar de esa fecha. Este, tuve la suerte de que Radio El Mundo conectó con L1-4 de Comodoro Rivadavia, hizo conexión, digamos, valial. Y bueno, tuve la suerte de inaugurar esa noche también, estar ahí, en el Teatro San Martín, un poquito más, una cuadra y media, no recuerdo lo local, no recuerdo lo recuerdo de él. Y nada más que eso, viste. Este, bueno, yo te digo la parte que tuve suerte, he cantado por muchísimos lados, gracias a Dios, en la zona, ni hablar. Este, la gente me recibe bien. No sé por qué. Y a ver lo que puedo, viste. Y, entre todo, me gusta la música. Pues la música me encanta, viste. A mí la música me da, me da alegría. Cuando uno, muchas veces, está, no bajoneado. Pero a mí, y yo canto, y estoy dos horas, a veces, tres horas, acá, escuchando música, cantando. Y me relaja, y me gusta, y la gente, no sé. Dentre todo, he tenido muchísima suerte, por Cultura de Bolívar, la de mi pasado, gracias a esto, y tuve como cuatro o cinco estaciones en la pulpería, he cantado en cena yo con el Dr. Nicola, en distintos lugares de Bolívar, hemos de Azarazara, Arboleda, y bueno, a mí me gusta, y lo llevo en el alma, la música. ¡Gracias! 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 La gente lo interpretará, pero es mi modo de ser. Bueno, ahí podemos ver la foto de Pancho Figueroa, que usted tuvo la oportunidad de compartir el escenario con él. ¿Qué sentiste en ese momento, ya que eso sucedió acá en el pueblo? Mirá, para mí, imborrable va a ser, porque yo no puedo creer, hasta el negro no caigo. Pancho ya ha estado varias veces acá, hace seis años, siete, por el término de Maxi, mi hijo, con Federico, el hijo de él, y mis amigos, hace como seis, siete años. Y ha estado ya tres o cuatro veces acá en mi casa, la Pancho. No, no, eso, vos sabés lo que es, querida, de cantar con un chachalero, nada. No sé, todavía no caigo, porque el mío, Pancho, me dijo, mirá a Tata, me decía él, me dice Tata, mirá a Tata, dice, tenés que cantar conmigo. Me llamó por teléfono un mes, y qué canto. Y no sé, dice, prepará dos o tres canciones. Y digo, mirá, yo la que tengo, le digo, es Donosa, de Carnaval. No, tonto, por otra palabra, no. Pero, no, tonto, me dice, se llama La Donosa. Pero yo la tengo por internet, le digo, Donosa, de Carnaval. Sí, la esa mesa es mía, me dice. Y bueno, tuve la suerte de cantar con él acá, canté con un chachalero, y lo mismo que cantar, ya te digo, con chicos amigos que canté, con los hermanos Arana, con, ya te digo, con el chico, este, Mono Galé, Gurila Pérez, los hermanos Arana, y un recordatorio así. Sí, y ahora me acordé, perdónenme. Cuando yo, la primera vez que escuché una guitarra, primero empecé. Mi padre me mandó a Pituzo Rodríguez, que era profesor de música, pero me enseñaba a ser feo. ¿Qué sabe lo que era el hostazo, el feo? Le dije a mi padre, le digo, papá, le digo, no va conmigo, yo lo que quiero es aprender a cantar. A cantar, viste, a aprender un instrumento. Entonces mi viejo, después de los 15 años, me regaló un homo que lo tengo guardado, como reliquia aparte de este, pero tengo el bombo de papá que lo tengo guardado, no sé por qué sacarlo ahora. Y después a un paisano que murió hace 4, 5 meses, no recuerdo bien, Pocho Basol. Fue el primer guitarrero que yo tuve. Guitarrero así, en una escena ahí. Tuve la suerte también de estar, ya no recuerdo, pero poné de 6, 7 veces, poné, he estado con él, hasta que me hiciste a los 15 años. Sí, pero el argentino me marcó su modo de expresar el folclore, porque a mí el folclore es el que pasa, mirá, esto, y esto, espectacular. A mí no me vengan con batería, ni con órgano, ni nada, yo soy así, canto porque canto, y canto acá, canto en la calle, canto al lado. Yo no estoy en desacuerdo con los nocheros, con él, con los tequis, que son todos mucho electrónicos, digamos, viste. No, no me gusta ese folclore, porque qué pasa. Si hay una doma, no lo podés traer a esos chicos. Son buenísimos, no le quito cualidades, son buenísimos, una voz extraordinaria, musicalmente también. Pero a mí me gusta ganar la guitarra, el bombo, y cantar acá, cantar en la calle, cantar en la plaza, cantar... Y no precisamos ese folclore que creo que siempre existió, por supuesto. La onda, la ruina, dice en él, que era una linda humana... Sin Marco Baca yo no cantaría hoy. La verdad que no cantaría. Porque el marquista, viste, me acompaña en guitarra, hace ratito a Oriconé, a La Plata, este... Que si Dios quiere vamos a cantar acá. Y este... Pero sin Marco yo no puedo cantar, porque ya me conoce, tiene una voz extraordinaria, toca la guitarra, pero muy, pero muy bien. Y bueno, ya te digo, como que dice, me enamoré del bombo, y él... No te digo, como que dicen muchas veces en la vida, no decimos, es el primer amor. El primer amor no se olvida. Por más que diga lo que quiera, no se olvida. Y el bombo, para mí, es mi novia, mi primera novia. Sinceramente. Yo la plaza y, ¿eh? Lo nombraste a Marco Baca. Ha formado un dúo muy representativo de Piruano con Marco. Sí, gracias a Dios, sí. Aparte de un chico tan dócil, es mi tercer hijo, siempre digo yo, es mi tercer hijo. No habla de Marco, etc. Tiene una voz bárbara. No. El libro mutuamente, en el sentido musical. Y nos lleva a los dos a amar la música. Que amor la música, amar, es vivir también. para mí, para mí es vivir y Marquitos también la lleva de la mesa y es un chico que él me dice una cosa y yo le digo otra pero estamos tan compenetrados los dos nos entendemos tan fácilmente que es una barbaridad una cosa es decirlo y otra cosa es cantar como sea acá en mi casa o en la casa de papá, donde sea pero no llevamos, pero es tan bien que la música para mí es todo es mucho, es vivir muchísimas gracias por lindarnos esta charla no, por favor, yo agradecido del corazón le agradezco que hayas se acercado hasta mi casa y bueno, esto va a ser empacado para mí porque nunca me imaginé una cosa así no, te agradezco querida, es muy amable la mujer es una mujer de 70 y pico de años y bueno, te agradezco querida, es muy amable y bueno, te agradezco querida, es muy amable y bueno, te agradezco querida, es muy amable